...crediticia, reglas de Banco de México y manuales operativos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces somos una empresa muy regulada. Y aquí en el tema del borrado hay que tener mucha precaución, porque hay muchas páginas piratas en Internet, las he visto también en revistas y en algunos diarios en la sección de clasificados, que prometen borrarte de buro de crédito. Te dicen, páguenos un dinero y te sacamos de buro. Es imposible, es un engaño, es un fraude. Estos delincuentes lo que quieren hacer primero es que les pases tus datos personales para robarte tu identidad y luego te van a pedir dinero. Entonces vas a perder dos cosas. La ley sí prevé el borrado de los historiales crediticios y se pueden borrar de varias formas. Si tú encuentras algo en tu historial que no coincide, cualquier cosa, puede ser tu nombre, tu RFC, tu dirección, algún pago, algún crédito, lo que sea, puedes impugnarlo a través de buro de crédito. Y hay tres resoluciones diferentes. Yo recibo tu reclamación, se la paso a quien te dio el crédito y la primera opción puede ser que salga a tu favor. Entonces yo modificaré o borraré el historial, que es la primera manera de hacerlo. ¿Puede lo de las quitas o puede quitar con eso? No, las quitas no se borran. ¿No se borran nunca? No, ahorita le voy a explicar justamente por qué. Si el fallo sale a no a tu favor, te tengo que dar la evidencia que me haya dado el otorgante del crédito para justificar su dicho. Y con eso ya puedes ir a la CONUSEF, en el caso de los créditos financieros, o a la PROFECO, en el caso de los créditos comerciales, a continuar tu caso. En el supuesto de que no me contesten tu reclamación, entonces yo modifico o borro el historial como tú me lo hayas pedido. Entonces ya te di las primeras dos formas. Y la otra depende del monto de la deuda. Créditos, la ley está en UDIS, que son unidades de inversión. Si quieres se lo pongo aproximado en pesos para que sea un poquito más fácil de entender, pero son valores aproximados. Créditos con saldos superiores a 2 millones de pesos, esos no se borran. Si te reportaron como alguien que usó el crédito para hacer un fraude, tampoco. Si está en juicio, pues está en juicio, no lo puedo borrar. Créditos con saldos entre 5 mil y 2 millones de pesos aproximadamente, esos se van a borrar a los 6 años. Inferiores a 5 mil pesos, esos pueden vivir, dependiendo del monto, 12 meses a 4 años. Ahora, con el tema de la quita, para responderle su pregunta, cuando usted agarra una quita, el saldo se va a actualizar como a saldo cero. Y por ley, el saldo cero no se borra por ser meramente informativo. Por eso yo le recomiendo la reestructura, o ponerse al corriente, que es tantito mejor. Al final de cuentas, tienes que saber que cada compromiso financiero que tengas, pues requiere de un pago. Por eso, la primera parte de la pirámide es hacer tu presupuesto, para que tengas certidumbre de que efectivamente vas a poder cumplir con todos tus créditos. ¿Por qué le tenemos tanto miedo?